¡Y vuelve! ¡Todo adentro! Gracias a tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente te estarás en mí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor ¡Sabor! ¡Cachaito! ¡Cachai! Con mitad y talento Porque nadie nos puede parar ¡Cachaito! Gracias a tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente te estarás en mí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor ¡Cachaito! Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor ¡Cachaito! Que viva nuestro amor Por siempre Para siempre Porque somos Uno para el loco ¡Chay! ¡Chay! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!